Nueva jornada de lucha, no es la primera por parte del personal de la salud. Hubo otra vez un abrazo histórico al Hospital José María Cuyen. A ver, lo que quiere esta gente básicamente es tener mejores condiciones de trabajo y un aumento de salarios reales. Por eso rechazan el bono que fue concedido, que fue otorgado por el gobierno de la provincia porque dicen que una vez que pasen estos meses difíciles y este pago de esta cifra extraordinaria ellos en el mes de diciembre o de enero volverían a tener el mismo sueldo con el que comenzaron este tan difícil, tan atípico 2020. Una demanda, un reclamo histórico agravado por la crisis sanitaria. Exigen una paritaria a la altura del esfuerzo que están realizando. Un grupo de enfermeros y trabajadores administrativos del Hospital José María Cuyen se manifestaron también en contra del bono acordado por los gremios. Creemos, estamos convencidos que necesitamos una recomposición salarial justa y digna. No queremos bonos, no queremos bonos porque en diciembre vamos a volver a tener un sueldo de octubre o noviembre del año pasado. Entonces queremos paritaria, queremos un salario digno, queremos que salud esté reconocida porque salud en este hospital tan emblemático trabaja todos los días del año, las 24 horas del día. Los gremios no nos sentimos representados, no nos sentimos representados. Siempre los salarios fueron inconsultos e insuficientes, pero este año no percibimos aumento salarial. Un bono no es un apercibimiento salarial, son sumas en negra, sumas en negra en esta etapa de la pandemia que estamos viviendo. Estamos hablando de una canata básica familiar que supuestamente por datos oficiales son de 45.000 pesos. Estamos en pandemia, donde supuestamente salud somos los que estamos en la trinchera sacando adelante esta situación y no nos sentimos dignificados para nada con esta política. Simplemente necesitamos que revean la situación. Subrayan que la mayoría de las personas que hoy están contagiadas con COVID-19 son trabajadores de la salud, médicos o enfermeros. Por eso insisten en que la paritaria reconozca el tipo de sacrificio que hace el personal. Hay 500 enfermeras adentro trabajando en emergencia y ahora con COVID y están arriesgando la vida. Si hacemos una síntesis, son las que más están arriesgando porque son las que están las 24 horas del día. Sin embargo, no cobran riesgo y le dieron un bono de 4.000 pesos que equivale a 133 pesos por día y a un jubilado 100 pesos. Es una vergüenza lo que han hecho. ¡Suscríbete al canal!